Bueno, hablamos, vamos a hablar deportivamente de Palencia, creo, para empezar, la rueda de la prensa. Yo creo que Palencia, sin duda, es un rival que ahora mismo está en un muy meritorio puesto de playoff porque hace muchas cosas bien. Creo que es un equipo que trabaja muy bien ofensivamente, un equipo con talento, creo que tiene mucho talento los jugadores, un juego muy equilibrado, un rival que a nosotros siempre nos ha complicado mucho, no se nos da relativamente bien, posiblemente por cantidad de, por lo bien que maneja los conceptos de juego, los bloqueos directos, los espacios, jugadores con mucha capacidad individual de uno contra uno, que creo que es la base de su juego. Vamos a tener enfrente un rival con muchísima capacidad de uno contra uno, de poner balón al suelo, de correr, equipo que necesita tener el balón, jugar a campo abierto. Potencialmente es un muy buen equipo en rebote ofensivo. Ha cambiado a Duke por McDermott, pero no ha bajado ni un ápice, quizá un poquito en intimidación, pero no en capacidad de rebote ofensivo. Se traslada muy bien, equipo que posiblemente corra muy bien campo defensa-ataque. Aparte, hay otro segundo aspecto, que es el aspecto anímico de jugadores como Chris Moss, Jeff Xavier, jugadores que siempre juegan bien contra nosotros. Entonces, también esto vamos a tener que gestionar las opciones que nos permita el partido. Creo que es un partido que tenemos que plantearle como un partido importante, ni mucho menos hablar de finales, porque quedan ocho jornadas, pero es un partido importante. El ganar, la victoria tiene un premio importante, que es seguir estando ahí en esa batalla de cinco o seis equipos por los play-offs, y perder, aunque no pensamos, pues lógicamente sería poner más dificultad a lo que nos queda de recorrido. Tercer aspecto del partido, pues yo me gustaría que, hacer un llamamiento a la afición, porque creo que es un día importante para todos, el equipo viene de jugar bien, los últimos partidos en casa creo que hemos dado buen nivel, pero, lógicamente hay que entender el día de club, y que espero que haya un buen ambiente y que el público venga predispuesto a disfrutar con el juego del equipo y ojalá estemos nosotros lo mejor posible para poder sacar el partido adelante. Repito, hay otro aspecto, ya también lo digo, que es el tema de estado físico de jugadores, que eso también, bueno, no hemos tenido una semana muy irregular en entrenamientos por problemas de jugadores de lesiones, Justin sigue sin entrenar, no sé si podrá jugar mañana, Pedro pues lleva dos cachitos de entrenamiento y Antelo hoy ha aparecido por aquí, pero bueno, está muy tocado. Esto es lo que hay, independientemente, en el quinto apartado es que tenemos que ganar, tenemos que sacar el partido de casa, tenemos que ser un equipo muy unido, un equipo solidario en todos los aspectos del juego, equipo defensivamente muy duro, más con la propuesta de juego de Palencia de uno contra uno, y ser un equipo serio, ¿no?, en el orden y en la disciplina táctica. Importante hay que ganar, como lo has dicho, Gustavo, pero ya cuando se acercan a final de temporada, si ganamos que más de cuatro, sería lo mejor de victoria, ¿no? Primero vamos a ganar, luego ya lo saberás, eso hay que sacarles ya una vez como esté el partido. A mí me gustaría salir pensando en que tenemos que conseguir la victoria y vamos a tener que trabajar muy duro para sacar el partido. Repito, Palencia es un muy buen equipo y nadie, hablamos de Palencia como un equipo tal, lleva ya dos, tres años haciéndolo muy bien, con el mismo entrenador, tiene mecanismos muy adquiridos, mecanismos en su juego y juegan bien, un equipo anotador y a mí me preocupa salir bien al campo, tener el control del juego y ganar. Luego ya, pues veremos a ver si somos capaces o podemos solventar el abrazo. Dices que no es una final, pero bueno, de perder la cosa se complica quizá ya en exceso, ¿no? Bueno, mientras hay partidos hay posibilidades. He dicho que la victoria nos da mucho premio. Pero te da menos por lo que te quita la derrota. Sí, sí, sí. Resta mucho más la derrota que suma la victoria. Sí, eso sí que es verdad. Y claro, ahí luego lo apartado también de la veraz. Si ganamos y jugamos bien, jugamos en la veraz, mejor. Es un poquito más de plus. La derrota sería mucho lastre, ¿no? Pero bueno, a mí no me gusta hablar de vida o muerte y de esas cosas porque creo que no estamos como para, según estamos todos, no creo yo que haya aquí que ponernos a la vida y a la muerte. Yo creo que eso no puede ser así. El deporte nunca se debe tratar en esos términos. ¿Veo al equipo con la tensión suficiente que requiere un partido de sacar 13? Salvo los problemas de entrenamiento por lesiones, que esos no son imputables, veo al equipo bien. Sabemos, somos conscientes de lo que tenemos y ya en el principio de la semana hemos hablado sobre estos términos, ¿no? Espero que tengamos una buena respuesta. ¿Qué es lo que pasa anterior? Tiene una gastroenteritis, un virus, ha estado con 39 de fiebre y esta única me lleva toda la semana a Aquarius y a dieta blanda, ¿no? Entonces hoy no tiene fiebre, ha venido a entrenar un poquito y la evolución que esperemos que vaya mejorando mañana. Pedro ha entrenado ayer un rato y ha entrenado mejor, pero con dolor en la parte de las costillas, no tiene fractura, tiene una contusión, pero le impide, está como un estias. Y Justin no ha entrenado todavía, no ha debutado esta semana. ¿Hubiera preferido otro día a la comodidad del club? No, entró a valorar eso. Hay que hacerlo y tampoco teníamos muchas fechas. Está bien, pero no es una competencia mía. Lo que se haga, pues está bien, no hay problemas. ¿Las motivaciones de Moss y de Jeff, ¿sabía de...? Bueno, Moss allí nos hizo 26. Pero bueno, yo creo que también allí tuvimos la lesión de Justin, que estaba con la espalda, como hago aquí. Y bueno, no es un tema ya mental de motivación. Son buenos jugadores y están en un buen estado de forma y bueno, también son hombres importantes para ellos, ¿no? Entonces, lo que está claro es que yo no sé si el tema de motivación especial de ellos, no sé si lo habrá, pero sí lo que creo es que nosotros tenemos que saber que son jugadores como referencias y son jugadores muy importantes que vamos a tener que tener una atención especial sobre ellos, ¿no? Pero además yo creo que la llegada de Roberto Guerra les ha aportado un plus, porque es una rotación de mucha calidad. Roberto con Jeff y con Bravo les da mucha calidad. Luego le ripo de jugar de tres, meten a McDermott, meten a Moss... Bueno, tienen un equipo con dos bases muy, muy, muy diferentes, pero que son dos jugadores que conocen perfectamente la categoría como Garrido y Mena. Y yo creo que estamos hablando de un muy buen equipo. Entonces... Pero bueno, nosotros hemos jugado con Menorca, con La Palma, con Lleida, con Canarias... Igual. Hay que ir... Hay que ir sabiendo lo que nos jugamos y lo que somos nosotros y lo que tenemos que hacer para ganar. Además, lo complicado es porque es un partido muy importante para los dos. Bueno, ellos también saben que este es el partido clave también para ellos. Bueno, pero esto va a pasar un poco en todos los... Ves los calendarios, León juega contra Lleida... Un poco más me sé, no sé con quién juega, Rioja juega no sé dónde, en casa contra... Es decir, todos los que estamos ahí involucrados, Girona, tal, estamos todos ahí metidos en una pelea que hasta el último día no vamos a saber ni decidir. Y claro, lo que hablábamos, todo el mundo también está mirando, lo sabrás, ¿no? Cuánto hay que sumar y cuánto hay que recuperar. Pero bueno, nosotros vamos por detrás y tenemos que remar más fuerte. Y remar más fuerte es lo que hablábamos, ganar, ganar y saber que no podemos fallar. Hay un debate, Gustavo, ya fue un poco fuera del partido, que se habló sobre todo la semana pasada, al cierre del mercado. ¿Te duele que equipos como Girona y otros equipos que están en la lucha por entrar con Alcáceres con problemas económicos que le deben ir a los jugadores se les permitan fichar más jugadores? Yo no entro a valorar esas cosas. Cada uno en su casa hace lo que le da la gana. Yo creo que... Bueno, sería otro momento, otro ruado de prensa para decir estas cosas. Yo creo que algo tenemos que cambiar para mejorar la competición y para evitar estas cosas. Porque sí que es cierto que este año se han producido cosas que pueden o que han fraccionado o han desvirtuado o han hecho daño a la competición. Entonces posiblemente después de esta temporada habrá que tomar alguna medida. Ahora los clubes se tendrán que reunir, hacer alguna situación de poder poner unas normas que puedan regirse en el futuro. Yo no me voy a meter lo que haga cada uno. Está claro. Pero fíjate lo que le pasa a Burgos, lo que le ha pasado en Granada, lo que le pasa a Mallorca. La situación está complicada. Yo creo que tenemos que analizar cuando acabe la temporada. Pero no es los entrenadores ni los jugadores. Si no, en los clubes, pues las famosas... ¿Cómo se llaman? Las famosas... Cuando se juntan los clubes, pues... Asambleas estas o... Bueno, comisiones que se reúnan y que... Estas comisiones pues tendrán que decidir a ver que si hay que quitar el tope del 29 de febrero y ponerlo en marzo. O hay que hacer otro tipo de cosas... Pero desvirtúa a un poco la competición. Cáceres, por ejemplo, no ha fichado porque no llega. Pero otros equipos como Mallorca y Girona, que deben a sus jugadores que fichan y se endeudan... Bueno, yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero si cada año esos equipos... Una cosa es que tú tengas retraso. Otra cosa es que cada año ejecutes el aval. Pues bueno... Yo qué sé. Lo que sí te he dicho es que creo que desvirtúa un poquito y hace daño. Y hace daño. Hace daño. ¿Por qué a ciertos jugadores se les permite ir de unos clubes, a otros no? No sé. No sé. ¿Por qué clubes...? O la FIBA ahora está también con estos temas. Unos están... No sé. Bueno, este año ha habido una cosa con lo de Garada que quizá hay que valorarlo y hay que analizarlo. Lo de que bajen cruz en ley concursal, que luego desaparecen a mitad de temporada, etcétera, etcétera. Bueno, complicado, ¿eh? Complicado. Pero que toca la liga y que le hace daño, sí. Y luego tocar esto de la liga de la situación, ¿no? Por eso yo creo que habrá que replantearse un poquito las cosas. Gustavo, ahí perdéis de 14 puntos, o sea, perdéis una ventaja de ganas en el último cuarto. Quizá es el momento más duro de la temporada, la vuelta más amarga de la temporada, según se te escuchaba en la rueda de prensa. O se tiene un poco de agregado ambiente y luego la semana siguiente. ¿Es una derrota muy significativa? ¿O no miras mucho a hacer atrás? No, hombre. Tampoco me gustaría hablar ahora de derrotas, ¿no? En una rueda de prensa, pero había un partido. Sí que es cierto que fuera de casa fue un partido. El otro día lo hemos visto. Vamos, lo hemos visto. ¿Habéis vuelto a la vuelta? No, no. ¿O montaje? Nosotros hacemos montaje. Esta semana hemos hecho uno de errores de Lleida, hemos hecho un montaje. En los montajes de jugadores o de colectivo, en la segunda vuelta siempre ponemos imágenes del primer partido. Y es duro porque jugamos muy bien, tres cuartos, muy bien. Y luego yo creo que nos diluimos. Hicimos errores graves que permitimos a Palencia voltear el partido. Y creo que era un partido que teníamos tan bien controlado, tan bien dominado. Estábamos jugando tan bien que me hizo daño. Nos hizo daño, ¿no? Yo creo que fuera de casa ha sido el día que peor hemos estado. O no que peor hemos estado. Porque una cosa es estar compitiendo, competir. Y otra cosa es partidos que sales y dices no hemos llegado ni a competir. Entonces es más duro. Pero este te frustra más porque le teníamos casi casi ganado. Teníamos todo encaminado para ganar. Ese y luego, con duda, el famoso partido de aquí. Que se fue durísimo en la Asarquía. Yo creo que, bueno, pero hay que... Un partido duro que, fíjate, en Palencia, repito, frustrante porque teníamos muy bien hecho el trabajo. Lo teníamos dominado, lo teníamos muy encastrado. Lo llevábamos muy bien y en diez minutos tiramos un buen trabajo. Si te ha pasado algo en la cabeza, no estar en los play-offs. No puedo pensar en eso, de no estar en los play-offs. Es decir, yo todos los días en casa cuando preparo los entrenos, cuando voy al club, pienso que quedan ocho partidos, que hay que trabajar, que hay que ganar. Solo pienso en ganar. Pienso que tenemos que ganar y yo quiero estar en play-offs y todo el mundo quiere estar en play-offs. Ya veremos al final de la temporada. Estamos o no estamos. Yo qué sé. No lo sé. Sería duro. Pero, bueno, lo vamos a hacer. De momento no pienso en negativo. Pienso en ganar y seguir trabajando. ¿Qué jugadores genera como campeón? A Medina y a Ferreiro. ¿Qué porcentaje tiene posibilidades de jugar mañana? Es que es complicado porque él va a decidir si juega. Va a jugar con dolor. Va a jugar. Estará. Eso ya lo digo. Porque él va a jugar. El problema es lo de siempre. Puede jugar. Lo mismo puede jugar cinco minutos. O tres seguidos. O cuatro seguidos. Pero tampoco sé cómo va a estar en el partido. Si en el partido salta dos veces y le empieza a doler, por lo menos se quita. Bueno, pero vamos. Sin entrenar, que lleva ya dos semanas, no creo yo que aguante más de cuatro o cinco minutos seguidos. Pero, bueno, si nos echan una mano en seis, siete minutos, ocho minutos de rotación, pues, bueno, perfecto. Porque necesitamos el cuatro. La tipología de Justin es importante para parar a O'Lerry, para parar a McDermott, hasta para parar al mismo Adrian Moss. Es decir, es un jugador importante. Pero, bueno, vamos a ver. ¿Quién arreglo lo suyo de qué final de temporada? ¿Quién? ¿Quién arreglo lo suyo de qué final de temporada? ¿O va a seguir así? Él tiene una desviación mecánica de la espalda. No tiene ninguna lesión. Sí, pero luego... Claro, el problema es como si te hagan un lumbago. Entonces, lo mismo en dos días. Estamos haciéndole el tratamiento. Y lo mismo en dos días. Ya se encuentra bien. Y está ocho, diez, doce días. O seis meses entrenando sin problemas. O, dentro de diez días, baja del coche o sube a una silla o hace un giro y le vuelve a dar. Le vuelve a dar. Y se le vuelve a enganchar ahí eso. Entonces... Se le hizo un tratamiento que pareció que funcionó. Y ha funcionado. Pero le ha vuelto a dar el mecanismo. Se ha vuelto a bloquear lo que tenga ahí. Entonces, se le desbloquea. Entonces, lo que estamos haciendo es ese tratamiento que sea para evitar sus giros, evitar su mala posición andando, su caída de espalda, que se siente mejor, que no se tumbe tanto, que sepa andar... Todas estas cosas que es puro y duro de un osteópata y de articulación mecánica. Pero lo mismo mañana en casa. Se le cae al suelo algo, hace así, o baja del coche y se la... O sube al autobús y se la ha vuelto a bloquear. Entonces, bueno, vamos a ver si después de esto nos duve hasta final de temporada. Otra vez que tenga ahí otros tres o cuatro meses que no tenga... O sea, vamos a ver si después de esto nos duve hasta final de temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!